Y a seguir bailando Soy como el pájaro, un pájaro que nunca anida Pone huevo a nido ajeno y otro pájaro lo cuida No me gustan los deberes, por eso nunca me caso Yo nací para las mujeres, pero no para el trabajo Un aviso a los casados, que ya tienen su mujer Cuiden muy bien su mandado, no se les vaya a perder Yo nomás doy el consejo, pa'l que lo quiera tomar El que nace pa' conejos, su desgracia de cargar El que nace pa' maceta del cielo le caen las hojas Yo no compro una paleta, para que otro se la coma Un aviso a los casados, que ya tienen su mujer Cuiden muy bien su mandado, no se les vaya a perder Yo nomás doy el consejo, pa'l que lo quiera tomar El que nace pa' conejos, su desgracia de cargar Música Soy como el pájaro, un pájaro que nunca nida Pone huevo a nido ajeno y otro pájaro lo cuida Música Música Música